Muy buenos días a todos, alcalde, buenos días al señor párroco aquí también de la iglesia. Pues un placer estar en la aldea mayor de San Martín visitando la terminación, el término de las obras de restauración de esta iglesia, de esta maravillosa iglesia y gran iglesia, porque realmente son unas dimensiones muy grandes, es muy grande y la verdad es que con muy buena pinta. Como dice el señor alcalde, la verdad es que las obras tardan, pero finalmente han llegado a su fin. La última parte empezaron en agosto de 2020, han terminado hace apenas unos días. Hemos invertido aquí, cofinanciado con fondos FEDER, medio millón de euros, la Consejería de Cultura y Turismo, acompañados, por supuesto, con la archidiócesis de Valladolid también, en otro ejemplo más de lo que venimos defendiendo desde la Consejería de Cultura y Turismo, la concertación público-privada, la concertación institucional, la colaboración entre instituciones para hacer de nuestro patrimonio esta seña de identidad, ese recurso turístico, no solamente patrimonial sino sobre todo turístico, comentaba ahora mismo al alcalde, si realmente esto es un incentivo más para que todos los vecinos y los habitantes, no solamente de la provincia sino de la comunidad, quieran pasarse por aldea mayor y visitar no solamente la iglesia, sino como dice el alcalde, el entorno. Bueno, la verdad es que las actuaciones que se han llevado a cabo también muestran muy a las claras lo que las empresas de nuestra comunidad autónoma están haciendo con esa calidad y esa excelencia que están demostrando, lo que los técnicos también de la Consejería, con su director general al frente, están haciendo y lo que la archidiócesis y los vecinos de la propia ciudad llevan haciendo durante tanto tiempo, que es proteger, conservar estos edificios, este patrimonio que como hemos dicho en muchas ocasiones representa nuestro verdadero petróleo, tenemos que conservarlos, tenemos que difundirlos, tenemos que darlos a conocer para que contribuyan una vez más al beneficio de todos los vecinos de aldea mayor y por supuesto de la provincia y de la comunidad.